Ya habiendo explicado las formas pasado en el video anterior, toca hablar sobre las formas futuro. Siguen teniendo el mismo concepto y característica que los Pokémon traídos del pasado. No pueden criar y no son formas alternas de Pokémon ya conocido. Pero para facilitar el video, las llamaremos formas futuro o paradox. Pero sin más nada que decir. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? En primer lugar, las formas futuro son más complejas de interpretar. Principalmente porque todos parecen versiones robóticas de especies ya conocidas. Esto lo explicaré sobre la marcha. En primer lugar, Ferrodada fue la primera forma futuro en ser revelada. Obviamente es la forma futura de Dongfang. Sin embargo, sus dos conceptos principales se invierten. El más relevante ya no es el de ser un elefante, sino el de una llanta. Esto se aprecia desde la forma en la que se desplaza hasta en su información oficial donde se nos menciona. Que los rastros que deja atrás se describen como similares a tierra abrazada. Esto último hace referencia a las maquinarias pesadas que se usan para moldear y modificar el terreno para su agricultura. Esto se hace para evitar el uso de pesticidas y herbicidas. Vengan que básicamente es un tractor con lanzallamas. Más allá de eso, tiene características metálicas. Esto no solo por su tipo acero, sino porque por alguna extraña razón decidieron hacer que todas las formas futuro lucieran robóticos. Y son descritos como maquinaria de destrucción masiva, extraterrestres y este weón de aquí. En un momento les hablaré de todo esto. Sigamos con Ferropolía. Ferropolía es muy similar, sino que completamente idéntico a Volcarona en apariencia. Aquí pierde por completo su concepto biológico. Mientras que Reptalada enaltece su concepto de Volcarona, basándose en una polilla. Ferropolía hace lo mismo pero con su segundo concepto, el sol. Esto se ve reflejado principalmente por la forma de sus alas, que por si aún no lo han notado, son paneles solares. O mejor dicho, toma el concepto de aquellos aparatos solares que permiten funcionar otros objetos. Y observando un poco las alas de Ferropolía, no solo tienen forma de sol, sino que además se puede apreciar un círculo. Y tomando en cuenta su tipo fuego, me recuerda a las placas de vitrocerámica. Un sistema de cocción eléctrica basado en la generación de calor por medio de una placa lisa, vitrificada con una gran resistencia al calor. Con Ferropalma se pone rara la cosa. Se nos dice textualmente que según la hipótesis, con más peso ahora mismo, se trata de un atleta que se convirtió en Cyborg tras sufrir unas heridas que casi acaban con su vida. Aunque eso no explica por qué el resultado guarda tanto parecido con los Harijama. Quitando el hecho de que justificaron a este especie basándose en la historia de Cyborg, sus palmas me recuerdan a un DEA o desfibrilador. Un sistema que restablece el ritmo cardíaco normal mediante la aplicación de una descarga eléctrica. Los hay externos e implantables. Este último solo está indicado para algunas situaciones específicas. Aunque por la forma tiene cierto parentesco a una almohadilla eléctrica. Y ahora vayamos con mi favorita, Ferrocuello. Este Pokémon no cambia es que nada respecto a Hydreigon. Incluso puse los dibujos al revés y seguro que no se notó. Pero aunque estéticamente no cambia mucho, tiene la mejor justificación que he leído. Escuchen solamente. Iron Joulis es el fruto de un romance entre un Hydreigon y un robot. Este weón, es decir, este macho alfa, guerrero, basado en la Hidra de Lerna y en Yamata no Orochi, la Hidra de Lerna japonés, en un futuro dará pie a una nueva especie. ¿Saben cómo? ¿Quieren saber cómo? Poniéndosela a robotina. Amo Pokémon. Bromas aparte, la Dex menciona que este Pokémon combina la ferocidad de Hydreigon con la crueldad de una máquina. Se cree que es una especie de híbrido máquina Hydreigon. Y como ya dije, mantiene su concepto de la Hidra de Lerna y Yamata no Orochi. Solo que en una versión digital o mecánica de estos. Y justamente existe un Kaiju basado en esto mismo. Kingidora. Y Mecha Kingidora. Pocos cambios, gran concepto. 10 de 10. Vayamos ahora con uno de sus favoritos, Ferropúas. Con este Pokémon es obvio su concepto. Si Iron Jugulis se basa en Mecha Kingidora. Iron Thorns se basa en Mecha Godzilla. Esto obviamente por el concepto detrás de Tyranitar, quien se basa en Gojira. Sin mencionar que es una muy clara referencia a Mecha Tyranitar de Pokewood de Blanco y Negro 2. Curiosamente, tiene un carácter moderado. Prefiere no entrar en peleas innecesarias. Debido a su corazón metálica y a su gran inteligencia, existe la teoría de que se trata del aspecto que tendrán los Tyranitar dentro de mil millones de años. Esto es curioso, porque Tyranitar es de los Pokémon con más rivalidades en todo Pokémon. Y en un futuro será todo lo contrario. Además que en un futuro haré un video de las rivalidades. Guiño, guiño. Ahora vayamos con una forma Paradox bastante interesante. Principalmente porque ya fue baneada del competitivo. Está muy rota. Hablo de Ferrosaco. Es otra forma Paradox que no cambia en nada. Pero a diferencia de Iron Jugulis, no tiene un concepto detrás que le da un giro. Sin embargo, sí es interesante el hecho de que es la única forma futura que tiene registro del pasado. Me explico. Se menciona textualmente que existen diversas teorías respecto a su origen. Pero la más lógica es que se trata de un robot construido por una civilización ya extinta. Dado que ciertos escritos antiguos describen la creación y el uso de un artefacto muy similar. Quitando eso, lo único nuevo en Ferrosaco es que sus patas ahora son esquís de nieve. Ahora vayamos con el primer Pokémon tipo lucha Hada. Una forma Paradox bastante interesante y muy buena. Posee un extraño aspecto que recuerda tanto a Gardevoir como a un Galate. Similar a una fusión. Pero si Bramalunda se parece a Mega Salamence, Ferro Paladín se basa en dos Mega Evoluciones. Esto se denota por su diseño. Tiene tanto el vestido y las protuberancias en tres puntas y el cabello de Mega Gardevoir. A su vez, mantiene las cuchillas, los miembros inferiores y la protuberancia de la cabeza de Mega Galate. Lo curioso es que además de usar sus cuchillas como espadas, también la usa como un arco, siendo estas desplegables. Y para finalizar con este Pokémon, continúa su concepto de la nobleza. Pasando de ser un caballero y un ángel guardián a ser un paladín. Lo interesante es que también se menciona su crueldad. O sea que no es tan buen guerrero que digamos. Irónicamente lo que más se destaca es que este Pokémon es muy cruel con las personas y con los Pokémon en general. Vayamos ahora con Mirai-don, la forma futura de Cyclister, siendo la única forma futuro en tener un nombre taxonómico similar a Corai-don. Incluyendo la palabra Mirai, que su significado es futuro y el sufijo don. Basado en una moto futurista, pero ya saben, lo explicaré más a fondo en el video de los legendarios. Las formas futuro han sido duramente criticadas. Personalmente, después de investigarlas, creo yo que no son tan malas como parecen. Aunque es cierto que su diseño pudieron haberlo hecho mucho mejor y no solamente hacer robots y androides de Pokémon que ya conocíamos. Prefiero a las del pasado principalmente porque son las mejores explicadas y también porque estoy ligado más al ámbito biológico. Principalmente por mi carrera. Pero si se fijan, realmente tiene sentido ya que encaja con el Pokémon legendario Mirai-don. Todos tienen características similares. Todos son del mismo tiempo. A excepción de, bueno, Ferrosaco. El punto es que todos tienen esta textura metálica. Además que los ojos tienen como si fuesen pixeles. Y varios de ellos tienen energía fluyendo dentro de algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, tenemos a Iron Moth. Quien en sus alas posee esta energía naranja fluyendo. El mismo Mirai-don tiene una energía amarilla en todo su torso. Lo mismo con Iron Jugulis. Quien tiene esta energía rosada en su cresta. Y ni hablar de ferropúas y eso. Sus púas. Realmente están bien pensados. Tal vez el diseño no es lo que realmente hubiésemos preferido. Pero de que está bien pensado todo, lo está. Pero ambas versiones, tanto Escarlate y Púrpura, tienen muy buenas formas Paradox. Como ya mencioné, el explicar y entender el concepto detrás puede cambiar la opinión de toda persona. Y me alegra saber que antes de este video, muchos pedían la forma futuro. Y con gusto se los traje. Así que espero ver en los comentarios, cuál es su forma futuro favorita. Y cuál de las dos prefieren, pasado o futuro. Los estaré leyendo a todos. Y sin más nada que decir, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!